Un primer tiempo muy errático, muy nervioso estábamos, nos llevaba a equivocarnos bastante en los pases y pensó que el segundo tiempo fue muy diferente. Nuestro juego que nos caracteriza, juego rápido, abrirlos y después profundizar con pases filtrados, era la idea y gracias a Dios se logró un grandioso triunfo. Es la idea, son finales y hay que jugarla así, siempre uno quiere hacer lo mejor por el equipo y más con estadios así llenos, pienso que te motiva más. Pienso que es lo más importante de todos nosotros, de nuestra familia, de la gente de este club y lo vamos a jugar como lo pide el partido, una final internacional. Lo demostramos, en el segundo tiempo lo demostró la gente que con el apoyo es un factor muy importante para nosotros y agradecerle a toda la hincha del Metropolitano, del Romelio en su momento, que se vio una gran fiesta. Yo pienso que lo mental juega mucho, la mentalidad que tenemos es de quedar campeón y cuando se piensa así, es muy difícil, uno siente cansancio y quiere buscar siempre la gloria. ¡Suscríbete al canal!